Buenas tardes, buenas tardes, yo soy Millán de Siempre, desde Colombia de Guadalupe, te saludo. Estoy tratando de rescatar de lo viejo para ustedes. La mujer de Colombia de Guadalupe, municipio de Maninata, Pepe, Carrera, son las mujeres del metate y del petate también, porque es aquí donde muelen sus amores, y destilando sabores para todo el mundo entero. Y del morado, blanco, amarillo, son los colores y olores que nutren al campo mexicano. Es dedicada para las mujeres del metate, mamá en especial. Fueron las piedras primero, para poder martajar el señor maíz y morir el señor maíz. Para los mexicanos es sagrado el maíz, y hay códices, y hay leyendas del maíz. Por eso estamos diciendo que estamos rescatando lo viejo. Cada una de estas rocas se van a cincelar nombre de la fecha que se ha encontrado en diferentes lugares. Estas fueron las primeras. Tsenorua Titán. Quiere decir que una piedra ondulada. Y de ahí, vinieron unas que tienen como tipo chichi, abajo, tres patitas de anillo, pues son piedras también, labradas a punto cincel, y vinieron unos plantas. Posteriormente, usted conoció el molino del maíz, se martajaba el maíz, cada mañana, al ponerse el sol también. Después, llegaron los molinos, que ocupa Lucia. Ahí meten el examen, tienen una palanjita, una válvula, se abre el agua y se mueve. Todavía hace minutos, para que la maíz y a la cobertura. Posteriormente, llegamos a una molina más sofisticada, donde pasan las tortillas en un avance, en la tortillería. Según la gastronomía de nosotros, este cereal es lo más esencial para nosotros. Desde los tiempos más, a ver los que llegaron a sus abuelos. Las máquinas de tortillas, tortilladoras, fueron creadas en el inicio del siglo XX. Pero en 1963, el veracruzano Fausto Celorio, inventó y patentó la tortillera. En un sistema de rodillos, para troquelar y transportar la tortilla, eliminando el petróleo como principal fuente de energía, e introduciendo el gas para más eficaz. Y aquí hay más, estamos coleccionando, de hecho. Se alcanza a ver, aquí están. Aquí están muy sucias, todavía no se lavan, así como están en las traje aquí en la tierra. Aquí están, estas piedras. Gracias, gracias, eso ha sido todo. Adiós.